Host Builder, por favor dime que está en español Game, language Spanish, safe Los ajustes han sido... ¿Cómo que han sido? Yo sé que los traduce, pero era la persona que se encarga de traducir juegos Casa de iglú, no pagado Joder, encima no pagado Y me toca trabajar en eso Bueno, no pasa nada, no pasa nada Yo voy a ser humilde y voy a trabajar gratis, no pasa nada Jugar Martillo de emolición, el martillo más grande del mundo tiene 26 pies de altura Y está expuesto en el Pearson Building Center de California Pearson Building Center Datazo, la verdad Datazo que nadie ha preguntado, pero... Ahí está Para empezar a construir tu cúpula principal Bloque de nieve Por favor, déjame leer Bloque de nieve Recoge el bloque de hielo Pon el bloque de hielo en el plano, área verde Vale Recoge el cuchillo Hay un perrito Perrito, perrito Eh... ¿Dónde está el cuchillo? Cuchillo Ah, mira, aquí Le bajo un poquito de volumen, chat Como... ¿Cómo se escucha? Vale, cuchillo de hueso Pero es como un hueso Es una navaja ¿Vamos a hacer así? ¿Funciona o no? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Bueno, pero mira, mira Pero mira que navaja Ni albacete hacen esto, eh Mira, mira, mira Atentos, eh Toma, bloque de hielo ¡Pimba! A ver Otro más, otro más Mira, mira, mira Atentos, eh Mira, mira, mira Atentos, eh Mira que bloquecito voy a sacar aquí ¡Pimba! ¡Toma! ¡Qué talento! Ya ves Va a sacar bloquecito de hielo ¡Cuchillo! Dame dinero, primo He trajo Ahí Vale, fuera Se ha calado todo, por favor Se ha calado todo Ahora Por fin Ha costado Pero ya está fuera ¡Qué skill! ¡Ah, que tengo skills! Dame habilidades Y Tu new skill avalible ¿Qué es esto? Con esta habilidad Cortar dos veces más Bloques de hielo Al mismo tiempo Vale Ah, o sea que Una hoguera que está Tomar por culo del mapa Me va a salvar De que no muera Entiendo que sale el perrito Porque el perrito está ahí Y tal Pero ¿Yo? Enciende a dar prisa Tengo que ir rápido Ya está Ya no se apaga eso Mierda, ¿no? Vale Corre, corre Hielo, hielo, hielo ¡Que muero! ¡Ayuda! O sea, me está poniendo Que lo haga rápido Porque enciende a mí puedo morir Mira Mira, mira Atento, atento, eh Mira ¡Pimba! ¡Pimba! La gente dijo Ponitrilu Me va a quedar A ver El perro me avisa Ah El perro me avisa De que me quedo sin lumbre Me anda el perrito Cuando tiene free me avisa Buen perro Me gusta A ver Ahí ¿Alguien que haya ido Algún iglú? Por el chat ¿Hay alguien? ¿Hay algún iglú Alguna vez? En el chat ¿Me podría confirmar Si Eh Si Como se coloca Eso de ahí arriba O sea ¿Cómo se coloca la curva? ¿Cómo se hace? ¿Vale? No El último No Ni idea ¿Vale? Pues Mira, eso está mal ¿Sabes? Porque todo el mundo Tiene que tener la cultura General de cómo Se va a un iglú O cómo fabricar un Imagínate que de repente Empieza a nevar todo Y pasa eso ¿Tú lo sabes? Sí Lo que pasa es que no quiero decirlo Porque Se lo estoy preguntando al chat Lo he preguntado el primero Pero está Que no me lo digáis vosotros Y yo no voy a decir nada Yo sé cómo se hace Pero no lo voy a decir Sí, lo sé Pero no lo comparto Pues está mal No digan chat No, no, no Decidlo Por favor Que no me puedo dormir Esta noche Si me decís Mira, ¿por qué flota este bloque? ¿Alguien me lo puede explicar? Obviamente Mmm Esa es buena Esa es buena Esa es buena Es que somos de la TAM La mayoría a su ser No sabemos que es la nieve En algunos lugares Bueno, pero No tiene nada que ver No me sirve la excusa de la nieve Necesito que me explique la gravedad Porque la gravedad No tire el bloque Por favor Yo creo ilógico, ¿no? Que no lo diga O sea, si lo digo No tiene gracia No se descubrirlo nunca Y si no lo descubrís Pues no vais a aprender Mmm No, no Que yo no voy a decir Chato Yo no voy a decir Ay, no lees Como que no Si lo leo Si lo digo A ver Se pegan por presión Y se mantienen Por la temperatura ¿En serio? Daniela ¿Qué voy a tener 18 meses? Axios ¿En serio Fue la temperatura? ¿Se queda así? En verdad si sabía Lo que pasa Que quería saber Ojito Tu constructor De iglú De confianza Ya ves ¿Qué cuento el iglú? Quiero tres Uf Va a salir caro En verdad Si sabía Lo que pasa No sabía Lo que pasa Que no quiero decirlo Porque no quiero Quedar mal Delante de vosotros Ahí está Prefundir la presión En serio La clase de química En verdad es que Nunca me han enseñado Cómo funciona un bloque de nieve Ni por qué se hace Ni cómo se hace un iglú En verdad Es una cosa que Tengo que investigar Ahora tengo curiosidad De cómo funciona un iglú En serio Se hace con Se hace con la nieve Y más así Muchas gracias Alexa Pues entiende Cuatro mis axios Yo creo que no Yo creo que viene Una hada mágica Tiene unos polvos Y por eso se obtiene No hay nada No hay explicación Vale Ahí está Una hada mágica Tira unos polvitos Como en la tienda ¿Qué dices? Barrica de madera ¿Pero esto qué es? Caballito y secado Vale Yo creo que es por eso En verdad ¿Qué opináis? Tiene unos polvos Tal y Pues al final Lo que consigues es esto Toma Mira mi iglú Mira qué iglú Acabo de hacer Un caballete así Para que quede bonito Tal y ya está ¿Te gusta perro? Aquí vamos a vivir Y el chat también Vamos a vivir todos ¿Cabemos? Sí Yo creo que sí De sobra Vale Este es la casa de barro ¿Cómo una casa de barro? ¿Me sabes hacer trabajar con barro? Bueno No pasa nada Venga Casita de barro Bloque de refuerzo Francois Coignet Fue el primero a utilizar el omnicón Bien Pon la piedra en el plano Solidad del jugador Ya tengo polvo ¡Hago magia! Ah no Para buscar cosas Puedo buscar piedras Para construir una casa Nada Estamos en minecraft chat A ver más Vale Bueno Pero es que todavía Voy a explorar el medio mundo Para poder construir la casa O sea Vivimos en la selva ahora Ahí Buah Ya he perdido la casa No sé dónde está la casa No hago ubicación de la casa Tú Aquí Aquí Vale 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 Atentos Mira cómo construyo Vale Vale Ahora tengo Mira ahí están las piedras Sí Ahora tengo un Hacha Tengo que pegarle Una palmera Pim O sea Cómo construyes tú Muy bien Luna No Porque sabe El perrito tiene 5000 IQ Tiene más IQ que yo De hecho Me avisaba cuando el fuego se iba a acabar Entonces él Puede perfectamente Con sus patitas Meter Meterleña al fuego Y no morirse Voy a ponerlo más rápidamente Vale Que me recuerda eso Literal esto A ver Ahí Vale Ahora qué le tengo que poner Ah vale Más palos Vale Pim Hostia Más palos todavía Voy a desforestar un árbol Voy a desforestar el bosque este Que tiene un montón de árboles Para costruirme la casa ¡Ui! Congratulation Buah Todo de palos Son encima Madre mía Me voy a quedar Ya está A tomar por culo A tomar por culo El bosque Lo siento No es lo que Yo no quería hacer esto Pero me ha obligado el juego Ojo Vale Ahí está Todo colocado Ahí está Hostia Qué locura Tío Tío ¿Por qué te pones tantas mierdas De abrazades y demás? A ver Ahí Pim 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 Puder Para encontrar esto en el suelo Vámonos mal Hay un montón No pelíen Eso es Mucha de la luna Que hacen mitazos Vale A ver Qué locura Tío ¿Qué hay que hacer aquí? Arcilla y todo ¿Esto qué es? O sea Vale ¿Y ahora cómo pillo yo esto? Hostia La he liado Vale A ver ¿Cómo pillo yo? A ver No Así no es No No me jodas No No ¿Cómo voy a ser que estoy de arcilla? ¿Aquí? Nah Una pinga Una pinga Cuando quiera hacer arcilla He muerto Una pinga Ah 13 meses Axos y Axos Buah Espero que hay el skill Para hacerlo más rápido Porque si no A ver Buah Tengo que coger La mierda Es un buruño Lo que hay ahí Colocarlo Y ponlo por aquí Puedas por ahí Así Otro bolito más Una bolita más por aquí Ole Mira qué bolita Mira, mira Mira qué bolita Mira bolita Mira, mira, mira Atentos, eh Mira, mira, mira Mira, mira Toma Lo bueno es que ha dado 800.000 bloques Si no te rayas un huevo Ahora tengo para poder Construirme la casita humilde Para la beca Gente, digo Una casa de ladrillos Mucho no va a durar tampoco Yo creo que esto Viene alguien y me lo tumba A ese pone un poco travieso Aquí dentro Y le doy una patada Y ya está Ahí Ahora tengo que hacer Muñiga de estas Ahí Espérate Suelto esto Dios Cuántos ladrillos hay ahí No, no A ver Las tejas ¿Qué hago con esto? A ver Cojo la teja Y después ¿Qué hago con la teja? Eh 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 Otra casita más Ahí miraré Viendo a ver Qué puedo hacer Pero ¿Qué hago con la teja? No sé qué hacer Ah, que hay que coger el palo Sí, pues no es nada Hola, bebé ¿Cómo estás? De hecho Teníamos a nuestro compañero Antonio Que lo que hizo fue Eh Seca Le robó La mujer A un chaval Le quitó el dinero Y aún encima Le invitó a la boda Para que vieran Cómo se casaban Y eran felices Eso fue lo que pasó Desde ese momento Me sentí muy mal Y dejé de jugar A los Sims Es increíble, Antonio Y tuve un bebé también O sea, con Con esa mujer Era Bob Eso es Era Bob Ahora sí Pim, pim Mira, mira Mira cómo estoy lo he dejado Mira, atentos Mira Pa, 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 pa A ver, entra Agüita Hola, Axo ¿Qué tal, tía? Bien ¿Tienes simplemente una peli, Fab? Gracias por estos No La verdad que no Llevo tiempo también Ciber Netflix y demás O sea, últimamente Bueno Últimamente tampoco Pero Muchas veces me da por viciarme por la noche O sea, o duermo O me vicio muy fuerte Al Valgrán por la noche Solucionado Dejado Arreglado Y a tomar por culo Es una casa para poder Para que nos den la beca, chat Casa de trampero ¿Cómo que trampero? ¿Tiene trampas o qué? Vale Curiosidad Por la gracia aquí tendrás que hacerlo todo tú mismo Si hay vida de nadie No hay tiendas sin incitación Has podido traer herramientas en la camenta Pero todo lo demás tendrás que realizarlo tú mismo Para construir esta casa Cuídate y vigila los osos ¿Cómo que hay osos? Vale Pim, pim Pim Nada, esto no me sirve Ahí, pim La motosierra Se vino, chat Deforestación Dios, como suena Es decir, me encanta Pero no Eh, pero esto va o no O sea, no ¿Va o no? Es que no estoy haciendo nada O sea, no tengo ni putería En verdad Cuando quede la corteza Vamos, me he retirado ya ¿Eh? Más de un año tú Nah, nah, ni de coña Espérate Pues esto tiene que ver Algún upgrade o algo Sí, no, no Ni de coña Voy a Voy a hacer eso Buah Cinco años tú A ver si voy alrededor Va bien No sé qué era eso Era un oso, ¿no? ¿Qué era eso? Vale, ahí está Este no puede ser Más corto, ¿no? Vale Outstanding Panel ayuda Usa la motosierra Ah, muchas gracias No sabía que servía para eso Y luego he quedado con el palo Buah, en verdad Es la clave así ¡Dios! Se puede utilizar un árbol entero Para eso Otro más, otro más Otro más Otro más ¡Puma! Mira, mira, mira Mira cómo cae Mira cómo cae ¡Yup! ¡Imba! Vale, eso me voy a escolarizar Bueno, no pasa nada ¡Puma! Nah, me voy a dejar sin árboles Todo Verán Voy a despilarlos así rápido Y así ya no tienen cortes Ahora cuando rompa ¡Depilado! Vale, otro más por aquí Más para adelante Ahí está ¡Uy, buah! Por la carísima Que debe pasar eso Voy a entariármelo todo así A ver Un trocito por aquí Otro trocito por aquí Vale Otro trocito por aquí Lo van cortando solo, creo Uy, no tengo ni idea Buah, pero es que Va a ser dificilísimo Se ha pasado con la casa, tío Me han pasado ahí mucho además Me voy a dejar sin árboles AXO Vale, vamos rápido por aquí Ahí Fin Esto por aquí Y... Vale Hola AXO Ahora, no me jodas, tío No se sirve para cortar tablas Ah, bueno, menos mal que son automáticas Si no Demasiado corta Demasiado corta ¿El qué? Sí, sí, lo peor es que pone demasiado corta Pero antes no estaba ahí Pone demasiado corta Y dices, ¿el qué? Bueno, pero es que espérate Cuando me quédate de mirar todo esto Buah, más vale Más rápido Si no Me lo recorta ¿Por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hace eso? ¿Por qué me corta el... El juego todo? Ahora sí que sí Muchas gracias, Andrés Andrea, perdón Después tiene tres meses a XOs Ya está, solo he terminado Eso sí, lo que no sé ¿Para qué se ven esos pequeñitos? ¿Ahora qué hago? No No, no, por favor No quiero seguir deforestando No me quedan árboles, de hecho Ahí Y así va a faltar mucho, tío Mucha madera Pero esos trozos quedan ahí encima Y no puedo coger Ah, si voy por fuera de la casa En verdad Ulo, 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 ulo Buah, yo creo que no le falta mucha madera Y... Nada, yo creo que esto de aquí abajo Ya está, 100% O sea, no puede faltar nada más Es imposible Está de loco, ya ves Casa de atención, tío Sí, eso sobre todo Eso... Va a esquivar que... Bueno, evitar que se queme la casa y eso Pero... No pasa nada En verdad es bonita, tío Yo me he herido también una casa de madera Si se vea que no fuera a salir ardiendo Esto por ahí, así Oye, XO, otra preguntita XO, ser tímido para ti ¿Cuáles han sido tus people's fails en la cocina? Auron Luis ¿Tus qué? ¿Perdón? Tus... Pero fails Yo una vez he eché una bolsa de... Bueno, en el Mercadona vende una bolsa de preparo de kebab Y... Yo me la eché Pues en plan en la sartén A mí me sacaron el congelador Y el aceite estaba muy caliente Y claro, salió ardiendo Y... Yo me quedé rayado y dije ¡Hostia! ¿Voy a quemar la casa? Era la primera vez que cocinaba Dije ¡Hostia! ¿Voy a quemar la casa? Nada, me asusté La parte del fuego no se apagaba Lo dejé ahí Y... Lo dejé al lado Y ya está Y... Pues este como que me desapegó Se apagó y ya está Entonces, bueno, pues eso Pasó eso realmente Ese medio me lió Sí, quedó un talón ahí Y ahí medio cortado Bueno, ya está ¿Puede ser el techo? ¿Por qué he querido? O sea, no es mi culpa Ese es el juego así Es que me ha dicho Rebón de jugar Pero no sé si está o no Cuchillo esquimal No está Rebón el iPhone, ¿no? La verdad